Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Leticia Calderón reaparece con sus hijos tras las declaraciones de Yadira Carrillo sobre ella y los pequeños. La actriz mexicana cantó el famoso tema ¿Quién le importa?, tras lo expresado por Yadira Carrillo sobre ella y sus hijos, a quienes asegura Juan Collado extraña mucho. No cabe duda que cada visita de Yadira Carrillo a su esposo Juan Collado a prisión es una fuente de noticias. Siempre amable y abierta con la prensa, en esta ocasión la esposa del abogado no tuvo pelos en la lengua para hablar de la ex de su marido. Al ser preguntada por Leticia Calderón y sus hijos, producto de su relación con Juan, la actriz respondió con cierta tristeza que su pareja les echa mucho de menos, pues estaba acostumbrado a llevarlos todos los días al colegio. Sin embargo, de momento Luciano y Carlo no han visitado a su papá. Te lo digo de verdad, no sé dónde está, Leticia, no sé qué esté haciendo. Explicó ante las cámaras que la esperaban en el reclusorio. Me lo ha dicho, extraña muchísimo a Luciano y Carlo, él lo está pasando muy mal allá adentro. Aseguró sobre su esposo. Con estas palabras, Yadira confirma que por el momento no ha podido haber comunicación. Unas palabras a las que Leticia ha reaccionado de inmediato. Primero posó con sus retoños en una preciosa foto casera en lo que parece la sala de su casa, dejando muy claro que están tranquilos como familia. Poco después, la protagonista de Esmeralda volvió a publicar unas imágenes de lo más divertidas y con un mensaje donde queda todo dicho. Sé feliz sin importar lo que dirán. La vida es una y se vive una vez, sé feliz. Expresó dejando claro que le dan igual lo que se diga de ella, ese es su sentir. Lo ha escrito junto a un divertido video de ella cantando el famoso tema ¿Quién le importa? de la española Alaska, que posteriormente interpretó Talía. Suscríbete para más videos. ¡Gracias por ver el video!